En julio de 1938, la prensa controlada por el dictador Martínez comenzó a hablar abiertamente sobre su reelección. Operativos políticos del Partido Oficial comenzaron a organizar cabidos abiertos en las municipalidades, solicitando firmas para dar la impresión de que había clamor popular para pedir la convocatoria de una asamblea constituyente y cambiara la constitución vigente que prohibía la reelección. Esto era fácil porque todos los alcaldes eran del Partido Oficial. Estas acciones recibieron críticas. El gobierno censuró los periódicos con especial rigor. Algunos periodistas tuvieron que salir al exilio. En agosto, el presidente formalizó sus intenciones reelectorales. Varios funcionarios gubernamentales de alto nivel renunciaron por principio. No querían ser cómplices de una reelección anticonstitucional. Durante las elecciones para la asamblea constituyente en octubre, solamente participaron candidatos seleccionados por el régimen. En la apertura de la constituyente en noviembre, Martínez dijo que el país estaba entrando en una nueva era, lo que justificaba la nueva constitución. Un grupo de varias docenas de ciudadanos envió una petición a la asamblea constituyente solicitando que se eliminara el estado de sitio, que ya llevaba varios años de vigencia. Decían que con el estado de sitio no había suficiente libertad para discutir temas delicados, como la posible reelección del presidente. No tuvieron éxito. La constituyente canceló las elecciones presidenciales que ya estaban programadas. El 20 de enero, los diputados aprobaron una constitución que permitía la reelección y al día siguiente, ellos mismos votaron y reeligieron a Martínez como presidente. El general asumió el poder en marzo de 1939, después de reprimir un intento de golpe de estado de última hora.